La situación de las personas refugiadas en estos momentos es dramática y desesperada. Huyen de sus casas a causa de una guerra y se convierten en meros números que no importan a nadie. No se trata de ellos o nosotras, se trata de que todas las personas tenemos derecho a buscar un hogar donde nuestra vida no corra peligro. Por lo tanto, convirtámonos en una tierra solidaria y de acogida. Gracias por ver el video.